Hola Como unido youtube En la cámara, digo, en el micrófono en este caso Estamos con? Dark Green Que gano el OTS de Call of the Duelies De la tienda de NetDekestor, verdad? Si Como le fue en el torneo? bien, yo quedé 4-1 en Ronde ¿Perdí en tercera ronda contra un Blue Ice? ¿Cómo perdió contra el Blue Ice? Robando mal ¿Y contra qué jugaste? Jugué contra Magician, Chingu, Blue Ice, Lightfoot y tu coin bucket ¿En el top le tocó contra un... ABC, Magician, ABC School ¿Cuál fue tu peor match o tu match más difícil allá de cómo robaste? Más allá de cómo robé el match más difícil fue Magician El que está grabando, el único ¿Qué jugaste tú? Inferno y 60k Que rabia Ya, bueno, pasemos a las decks Ok Primero el My Deck Ok, primero el My Deck Juego dos Olympus Para negar Efecto Magical Dos Debiati Heavy Storm y Negra Monstruos Atondel Para atacar dos veces Ok Seis Sema, Ramoel Goza Ya Seguete, Mates Crack Es más que nada para Fist Si, para Fist Tres Patrulea, Tifón Ok Tres Harmaid, Destruye el Mono Ok Decathlon Y el mejor El mejor El mejor Otra educa Entonces son todos los Infernoite ¿No pondría otro Infernoite? ¿Lo cambiaría ahí alguna proporción? No, está perfecto Ya Tres Snow La Hockard, P60 ¿La carta que hace el mazo? Los Lysaur Ah, jugaste con Lysaur Si Ok Legends Familiar Lúmina Excelente carta Se portó bien Todo el día Carta MVP Wolf La carta que me da Exiliate Y cuando la me Leo Y cinco Poling Las Toilet y Laila ¿De dónde surgió la idea de poner a las Toilet y Laila? Porque a mí me... Bueno, a mí no me querían prestar el comienzo Tornado Dragon Así que quería jugar algo que se parecía Ok Bueno, ahí ¿No pondría ahí otro Lysaur? ¿Una Felicia? ¿Algo así? No, tal vez una... Solo una Lúmina Toilet ¿Una Chaman? Una Chaman, sí Ok Y las Hunters Un Maxi y una Otra ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Otra? Es mi amigo Viene más adelante ¿Ah? Más adelante Ah, ya Es una secreta, ¿no? Sí Es la auspicia por GZ Vamos con los hechizos El Pasto El Pasto Las Tres Cargas Sí ¿Qué? ¿Esta Tres? Carta de Mierda Las Tres Cargas Sí Nada que decir Los Tres Potes Ok Los Tres Brazos para buscar el Pasto En mi Hárpulico no hay que ir Ok Estándar No hay que decir ahí, es estándar Las Boy Vanishment ¿Cuántas veces te salieron? Que igual yo, al menos que estoy grabando, digo que es la mejor carta del mazo, la verdad Claro No, me salió, a veces sí, a veces no, pero me salió cuando era importante Ok La segunda, la segunda o tercera mejor carta del mazo Ya Que me da mucho cementerio, puedo rentar cartas por extraer Ok Dos Tintest Ok Un Boy ¿Cómo se comportó el Boy Sí? Espectacular ¿Y pondrías más o lo sacarías? A uno Ah, ya A uno, perfecto Ok ¿Y eso no? One for one One for one Y Monster Gate Esos son los hechizos Y las trampas, asumo que son solo Boy Fits, ¿o no? Dos Ya, ¿no pondrías el Warning o algo así? The Main No Ok Se me olvidó esto Serán 60 cartas, ¿no le cambiarías nada el Mind Deck? Hasta el momento, nada Ok ¿Pasemos con el Extra Deck? Claro El Extra Las Fusiones Dos Tierra Ok ¿Dos Tierras? Trece Eso es para tirarla con ella, ¿no? Sí ¿Por qué dos Tierras generalmente no juega una? Por recursos Ok Para sacarle provecho a las Boy Sí Paco Utopía Sí Tornado Ok Minerva Eso es lo único que sí Sí Al comienzo yo pensaba que no me iban a apestar Tornado Pensaba guardo Minerva Pero cuando mi amigo Héctor me la apestó Estos Núñez Mi dos Amor La jugué Y me sirvió en Ronda 1 contra Chimborn Ok Sinclos Scarlet Para hacer daño Sí Omega Hoyos Tiene que ir Mi mejor mono Mi chévere MVP Lo jugué todo el día Black Rose Ok Nunca lo jugué pero lo tenía por Chas Nunca, nunca cayó el animalito Y los Minx De Goldtalker Y Proxy Ok Para limpiarme el campo cuando no tenía Jomo Ok Hacer spam de monos Nunca quisiste jugar dos Proxy No Uno basta Bastizón Es que como cuando jugamos te veía más hacer primero eso Luego eso Cuando tenés tres monos en vez de con los tres al tiro entrar a ese Y... Una carta No es mucho Pero bueno No es mucho Tres Delta Ah el side deck Sí Y esto Y a qué hace el Delta Niega efectos de mágica cuando no controla contra el campo Invoca uno de estos drivers Y que por qué lo usaste A qué le tenías miedo Más que todo al turrago Pero esta carta es mala No la volví a jugar Dos camas Dos Denko Ya Para los Massetune Los Chimborn ¿Por qué no jugaste tres Denko si jugabas 60 cartas? No jugué tres Denko porque no tenía Las dos obras Ok Para asegurarme cuando vaya segundo la juego Ok Los tres Los dos potes ¿Para qué mazo? ABC ¿ABC? Sí ABC Ok Para el booster Que siempre me está... Está pesado el booster El tercer turn twister El tercer turn twister Ok Para todos los Massetune y todo eso Dos Leetrapsu Ajá Más que nada para que no se coma Cosmic No se coma Twin Ajá Y las dos Break to Skin Cartes MVP La jugué todo el día Ok Le cambié... Lo único que cambié eso a decir es esto Le quitaría esto Ok ¿Algún saludo? Sí saludo a mi amigo Juan Cristóbal Soto Que estuvo en la final Un saludo también para Rodrigo Hernández Que me prestó la left arm Ajá Y también para mi team de viña Ok Bueno chicos eso ha sido todo Recuerden que te suscribas y a la que les vio Este ha sido un deck bastante interesante la verdad No había subido a un inferno desde hace mucho Bueno Bueno eso ha sido todo Adiós Adiós